todos somos conscientes de la innovación y de todo lo que va saliendo conforme va avanzando la semana realmente ahora se han anunciado varios detalles como detalles streaming para la salida de varios servicios en este caso playstation ya hizo la innovación de comentar que va a tener una plataforma de cloud streaming llamada portaltic playstation ha confirmado que va a llegar la nube este mes a los miembros de premium playstation plus realmente todavía no se había comentado nada pero ahora al parecer si tú tienes el nivel más alto de la suscripción vas a poder disfrutar de esto que es lo que contiene bueno ese nivel contiene otros niveles el esencia y el extra que en este caso agrega el esencia y los exclusivos pero la compañía comentó que en junio estaba probando la transmisión de la nube para juegos compatibles de playstation 5 lo que significa que varios suscriptores van a poder jugar desde su casa sin necesidad de descargar los juegos y sin necesidad ahora playstation ha concretado que esta función va a llegar a los usuarios este fin de mes realmente los juegos que están van a ser mal ver spiderman miles morales horizon formido en west mortal kombat 11 y saint row 4 también es posible como howard de garcy the witcher 3 the world hunt y calixto protocol entre otros juegos que estarán disponibles en la transmisión de resident evil 4 y en shin impact y fortnite playstation ha explicado por otra parte que los miembros de playstation plus aparte de tener todas estas ventajas van a tener juegos como en 4k 1040p 1080p y 720p el audio va a ser mejorado con herramientas de captura y grabación de vídeo y normalmente va a ser transmitido en forma regional de forma gradual en este caso se va a empezar por japón donde se prevé implementar el formato el 17 el 17 de octubre en europa el 23 de octubre y en el norte de américa va a llegar hasta el 30 de este mes así es por situaciones de los que están pendientes de estos cambios va a estar muy interesante el soporte que se le va a dar a este nuevo tipo de servicio bueno te traigo más noticias del mundo de videojuegos estás en tokyo animation y te acuerdan pro si puedes compartir si puedes dar like bueno se te va a agradecer estás en tokyo animation y te acuerdan pro te mando un saludo hasta donde estés